Soy mi proyecto más importante es el lema de Decido Amarme Tour, una iniciativa que busca hacer un movimiento donde se pueda resaltar la importancia de la salud mental y del amor propio como base principal. Nuestros tres objetivos principales los son inspirar, conectar y sobre todo sanar. Y es por eso que contamos con cinco valores fundamentales, la humildad, la gratitud, la lealtad, libertad y el altruismo. Propósitos de Decido Amarme Tour En primer lugar, buscamos impactar vidas a través de la educación, comunicación asertiva y valores. En segundo lugar, buscamos romper con estigmas y barreras que hay en nuestra sociedad física y digitalmente a través de la conexión real. ¿Qué ofrecemos en Decido Amarme Tour? Red de apoyo, amor propio y salud mental. Si estás interesado en solicitar Decido Amarme Tour para su empresa, corporación, organización, agencia y o academia, comunícate ahora mismo vía correo electrónico a alexandravelestorres.com Agradeci goo.com Intermediate.com Intermediate.com Inter